hola saiyans bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo que está bueno pues por las redes circulando bueno por todas las redes sociales nosotros lo hemos posteado en twitter os voy a explicar cómo funciona esta actualización que estamos teniendo en dragon ball sparking zero porque dragon ball sparking zero se va actualizando y hoy hemos conocido una actualización que os voy a comentar aquí en el canal os voy a comentar la actualización con detalle os la voy a comentar con detenimiento y lo vamos a probar nosotros para ver si es verdad vale super chronicles nos pone este tweet vale que nosotros luego posteamos vale es importante que esto lo tengamos en cuenta que luego posteamos donde nos dice ha habido una actualización de steam en dragon ball sparking zero reciente ahora el videojuego tiene el icono de goku ultra instinto que es el icono este de aquí que no se ve muy bien os lo voy a explicar ahora y voy a dar mi opinión porque bueno al parecer había gente que decía que bueno que que dragon ball sparking zero por cierto lo estamos petando con el dlc del dragon ball xenobers 2 y en el canal secundario vamos a jugar la historia de nuevo vale nosotros hemos subido un tweet por eso es importante que me sigáis en twitter porque estas cositas son bastante interesantes y os hacen ir por el buen camino por así decirlo hemos subido un tweet donde os pongo se actualiza la ficha técnica de dragon ball sparking zero sale el icono de goku ultra instinto esto medio confirmaría que sería personaje jugable en el juego sin necesidad de dlc y entre paréntesis pongo es obvio si está jiren cómo no va a estar goku ultra instinto no una de las dudas que tiene la gente es goku ultra instinto como parte de dlc de dragon ball sparking zero o como personaje en el juego base vale hay un historial de actualizaciones como tenemos aquí esto es una página que se llama steam debe que controla toda la data base de todos los videojuegos de steam donde hace siete horas se ha cambiado el digásemos abajo lo pone la línea roja change client icon y client tga vale y change icon también vale vamos a ver si eso es verdad no vamos a comprobar si esto es verdad y para ello nos vamos a ir a la página de steam debe vale donde tenemos la ficha oficial del dragon ball sparking zero ahora no me sale la pantalla para no se me va de pantalla completa no sé por qué vale ahora estamos en steam debe vosotros lo podéis hacer en vuestro ordenador y efectivamente tenemos el icono como estáis viendo aquí en el ratón vale no sé si veis el ratón posicionado el icono de dragon ball sparking zero de momento es el icono de goku ultra instinto dominado lanzando un kamehameha vale aquí tenemos el id del juego el tipo juego el desarrollador spike un soft que es brutal el publicador es banda y nanko la franquicia es banda y nanko esto es muy importante que lo entendáis lo publica banda y nanko está bajo el nombre de la compañía banda y nanko pero quien lo desarrolla es spike un soft spike eran los creadores del del sparking de los tenkaichi jun soft era otra empresa que se fusionaron vale y ahora es sparking soft y bueno ahí está furutani el que está haciendo el proyecto del juego pero bajo el digásemos desarrollador el primer director de los sparking zero vale tenemos aquí el último número sistemas soportados windows la última actualización hace nueve horas el 24 de mayo data de lanzamiento no se sabe vale tenemos también varias cosas que podemos ver por aquí como por ejemplo bueno tenemos tenemos screenshots vale tenemos screenshots también que podéis ver tenemos el historial de actualizaciones vale donde se ha cambiado pues bueno este icono por este que es el de goku ultra instinto como estáis viendo aquí vale yo si lo abro en otra pestaña nos saldrá esto no se ve muy bien porque es muy pequeñito el cliente vale pero ahí van haciendo actualizaciones como estáis viendo van actualizando todo no los precios no se saben tenemos aquí la información los audios en los que va a estar el juego vale como por ejemplo audio en inglés y en japonés y subtítulos en español no va a estar de momento en español latino ni nada de eso vale no digáis nada porque no va a estar ni en español latino ni nada tenemos el icono ya cambiado aquí abajo van haciendo actualizaciones tenemos varias imágenes por aquí vale y van cambiando bueno hay assets que podemos utilizar vale hay assets que nosotros podemos utilizar aquí como estáis viendo pues si os queréis poner algo en twitter pues os lo ponéis vale por así decirlo esta cabecera por ejemplo que estaría bien o está por aquí que estaría bien bueno os lo podéis poner todo lo que queráis os lo podéis poner vale esto es cierto se ha actualizado el icono del dragon ball sparking zero con lo cual con lo cual es de lógica que si está bérgamo si está dispo si está jiren si están todos estos personajes de dragon ball super goku ultra instinto también esté en el juego base de dragon ball sparking zero puede venir algún dlc probablemente seguro que vendrán dlcs con personajes ya veremos si de dragon ball super heroes ya lo veremos porque hay que hacerlo bien porque hay una cosa que que tienen los demás dragon balls sparkings los demás tenkaichis que es que los personajes son de dragon ball dragon ball z dragon ball gt o sea no había nada de dragon ball super no había dado la de dragon ball heroes no había nada por ahí en aquel entonces vale con lo cual hay que ver cómo se gestiona esto porque esto también hay que gestionarlo y qué contenidos hay en dlc lógicamente que goku ultra instinto y va a estar en el icono del videojuego y lógicamente que supongo que estará en la portada oficial del videojuego ya que por puro marketing goku ultra instinto tanto el normal como el dominado vende muchísimo vende muchísimo es puro marketing es inimitable que ese personaje no esté han cambiado el icono habrán actualizaciones justamente hablan de actualizaciones cuando ha salido el dlc del dragon ball xenovers 2 con la versión de playstation 5 con lo cual pues bueno tenemos un vídeo especial que no os podéis perder y yo os lo explico todo aquí para que no tengáis ningún tipo de duda ningún tipo de problema ningún tipo de nada es oficial han cambiado los iconos y pues bueno pues goku estará pues como icono del juego de momento esto puede cambiar cuál es la hoja de ruta del dragon ball sparking zero yo lo tengo muy claro yo creo que a lo mejor puede haber algún que otro tráiler creo que todavía no van a anunciar la fecha vale creo que todavía no y creo que la fecha y las ediciones especiales se las guardarán para el summer gamer fest y ahí ya sabremos la fecha oficial del lanzamiento del juego con sus versiones especiales coleccionistas con todo y prepararemos en el canal algo grande estoy pensando en intentar ir a las oficinas de bandai pero ya veremos a ver cómo lo hacemos mientras tanto tenemos el dragon ball xenovers 2 que en el canal secundario lo tenéis en la descripción podéis suscribiros ya vamos a estar haciendo directo completando la historia de nuevo de la versión de ps5 donde vamos a poder jugar todos sin ningún tipo de problema y vamos a estar disfrutando ahí y subimos vídeos de noticias de videojuegos de lunes a viernes y viernes a domingo aprovechamos para hacer directo os sugiero que os suscribáis porque es realmente una auténtica aventura nueva la que estamos viviendo cualquier novedad cualquier noticia relacionada con el sparking zero con dragon ball xenovers 2 con el cacarot con lo que sea os la voy a subir al canal y como siempre muchísimas gracias por el apoyo y por todos los vídeos que hemos subido y que habéis apoyado porque es brutal ver cómo apoyáis todo esto es increíble que a día de hoy sigamos apoyando todo esto yo me voy a quedar con esta con esta con este header que me gusta bastante y con este y chicos muchísimas gracias por estar aquí nos vemos como siempre en un nuevo vídeo hasta la próxima chao chau chau